Nos fuimos por unos 20 minutos, que uno nunca sabe. Me invitaron a comer, nos atrasamos, y cuando volvimos estaban todas las puertas abiertas. Dijimos, bueno, vi el tele en la cocina, no, no me sacaron el tele, deben haber sido los perros. No entendía nada, pero cuando vengo acá, estaba toda la caja registradora, todo abierto. Bueno, allá el mueble que guardamos las cosas de invierno, también estaba abierto, algunas cosas desparramadas. Y sí, nos habían entrado, nos habían robado lo que teníamos para, que me tenía que venir un proveedor. Nos sacaron todo. Vamos a revisar que en la cocina nosotros tenemos, como agrandamos, es un placar que lo transformamos en un mueble de cocina, que pasa muy desapercibido. Y estaba la computadora de él, nos robaron esa computadora. Yo ahí tenía, él es maestro mayor de obra y estaba desempleado, y tenía todos los planos, todas las cosas para entregar mañana un plano que no lo va a poder cobrar porque no lo perdió. Y yo tenía la foto de mi mamá, todo, que falleció justo hoy, hace dos meses. Se me dio que el celular se me había trabado y pasé todo. Sí, el miedo, porque uno sabe si van a volver a entrar o no, o qué es lo que vieron, o por qué motivos se fueron, o no rompieron nada, porque está todo intacto. Falta la plata y la computadora, no falta nada más. Entonces, bueno, te da qué pensar. ¿Tenés esperanza de poder recuperar las fotos de tu mamá? Yo creo que sí, espero. He visto tantos allanamientos que recuperan cosas, y la gente que ya está más consciente de no comprar cosas usadas, robadas, salvo que tengan caja o algo que muestren. Lo peor de todo creo que fue mi nena, que hoy a la noche estuvo todo a la noche pesadilla, siendo tan independiente. Yo en los presos, yo en los presos gritaba. Eso es lo peor de todo. Una nena de ocho años tan independiente que era, ahora está de vuelta durmiendo conmigo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!